Jorge Llegó el tema del verano que estabas esperando que trae mucho sabor Te calo bailan rubias y morochas y también le gusta la cheta Y me tomo una cerveza para olvidar tristeza y dolor Vayan cayendo a la discoteca Esta noche cita descontrol No ponemos fachero y somos los primeros Trae enferme con hielo que vamos a tomar Mi barra anda despegada y a la pista vamos a agitar La barra quiere joda, la barra quiere alcohol La barra quiere noche y mucho descontrol Jorge De de abajo a la cima Nos fuimos para el tree, compramos una corona, quedamos bien manijas, terminamos la paloma Playa y alcohol y pura diversión porque el verano llegó Lo baila en Argentina, lo baila en Uruguay, con la manito arriba no paramos de agitar La noche entra en pañales, el verano va a explotar Y me tomo una cerveza para olvidar tristeza y dolor Vayan cayendo a la discoteca, que esta noche pinta descontrol Hoy ponemos fachero y somos los primeros Trae enferme con hielo que vamos a tomar Mi barra anda despegada y a la pista vamos a agitar La barra quiere joda, la barra quiere alcohol La barra quiere noche y mucho descontrol La barra quiere joda, la barra quiere alcohol La barra quiere noche y mucho descontrol La barra quiere noche y mucho descontrol La barra quiere noche y mucho descontrol La barra quiere noche y mucho descontrol